¿Qué es el plan de gobierno abierto que se aprueba en nuestra comunidad autónoma? Principalmente por dos razones. Una, por su alcance, ya que afecta de manera transversal a toda la acción de gobierno. Y dos, y sobre todo, porque aspira a ser una herramienta que determine en el plano del fortalecimiento de los derechos de los ciudadanos. En definitiva, se busca aumentar la conexión y la confianza entre los ciudadanos y sus instituciones, dando respuesta nuevas, por así decirlo, a las necesidades de mayor transparencia, de rendición de cuentas, de colaboración y participación. Un sumatorio que garantiza un modelo de más democracia y mejor gobierno. En esta legislatura hemos definido nuevos instrumentos como la Ley de Participación Ciudadana, la Ley de Cuentas Abiertas o la Comisión Delegada de Gobierno Abierto, incluyendo la creación del servicio de gobierno abierto. Y hoy damos un paso más presentando este plan como un instrumento de planificación del carácter sistemático, con objetivos medibles y concretos, y con vocación de asentar los valores de la buena gobernanza en el gobierno de La Rioja. Gracias. Gracias.